Y efectivamente, como ya hemos mencionado al inicio del programa, comenzamos la sexta temporada de Gaming Room con una entrevista que me hace particular ilusión a mí y creo que a toda la gente de esta casa, y es que nos hemos traído una vez más a Irina Moreno, PR y Community Manager de Chivich, que es, me atrevería a decir, nuestro estudio indie favorito. Irina viene a hablarnos sobre su último lanzamiento, Mika and the Witch's Mountain. Buenas tardes, Irina. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme de nuevo. Qué ilusión tenerte aquí de nuevo. Después de CoA, volvemos, pues, cosa de un añito y algo más tarde, creo. Sí, sí, sí. Semanas, pues son las semanas. Ahí está. Y en este caso, para hablarnos de Mika, que lanzasteis, el pasado 21 de agosto. Sí, 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 sí. Lo pudimos probar y básicamente cuando se anunció, me acuerdo, en el Chivich Presence, de eso hablaremos luego, pero cuando se anunció en el Chivich Presence me acuerdo que pudimos probarlo poco después en la Steam Next Fest, en las posteriores Steam Next Fest que hubo, y nos quedamos con muchas ganas de tenerlo completo, de poder probarlo entero, básicamente. Tras haber podido probarlo ya así, después de salir, es decir que el juego no decepciona. Las cosas como son, ida a jugarlo. Mika es un juego de aventura muy cozy y, en mi opinión personalmente, también de plataformas. Descríbenos tú un poco el género. A ver, verdaderamente, por meterlo en un género, porque podríamos definirlo, pues eso. Tiene toques de uno, tienes toques de otros, pero sí, básicamente es una aventura con una buena carga narrativa, con toques de plataformeo, también tienes exploración y demás. Sí que es verdad que hemos quitado, bueno, hemos prescindido del aspecto farming que caracteriza, sobre todo, a los primeros juegos de Chivich y que alguna gente nos ha pedido, lamentablemente, el farming, aquí no pega, tiene que ser un juego de llevar paquetillos. Pero bueno, en términos generales, es una aventura, una aventura de repartir paquetes. El término de farming, a lo mejor podría entrar intentando, no sé, plantar paquetes, que luego podrás ir a otro lugar. No estaría más. Yo os doy ideas para DLCs, yo no digo nada. Me gusta, me gusta. ¿Qué historia se cuenta en el juego? Sabemos que somos Mika, pero ¿qué más? Bueno, pues a ver, eres un aprendiz de bruja, que llega a una isla, pues para completar tus estudios y convertirte en una bruja poderosísima y muy de renombre y demás. Pero bueno, pues el aprendizaje no es el típico de llegas a una escuela de magia, te enseñan tus pociones, te enseñan tus hechizos y demás, sino que es más cercano a lo que en la vida real todas las personas, o casi todas, tenemos que vivir en algún punto, que es pues valerte por ti misma y... sacarte las castañas del fuego y desenvolverte en un sitio que no conoces, con gente que no conoces y un poco encontrar dónde está tu sitio en el mundo. Para que los oyentes lo sepan, que esto lo mencionábamos antes, el universo chivijo, universo mara, que yo no sé realmente cuál de las dos es la forma adecuada. ¿Cuál es la que usáis vosotros? A ver, verdaderamente he de decir que de forma oficial nosotros no hablamos del universo de Chivixi, que es muy cómodo hacerlo porque al final pues englobas todos los juegos, ¿no? Y como de alguna forma u otra están conectados, vienen un poquito por la historia o por los personajes y demás, pues es mucho más cómodo hablar del universo de Chivixi. Pero sí que es verdad que donde se empezó a conformar un poco más la cosa fue en Samer y Mara, porque ya veíamos las referencias a personajes de otros juegos, como por ejemplo Moon de Ancora, en Ancora teníamos a la propia Ancora también, que venía de haber aparecido en Daylan y demás, pero fue con Samer y Mara cuando empezó a conformarse un poco más esto y ver una relación más clara, que luego se ha continuado también en los siguientes lanzamientos. Es que me recuerda siempre, y por eso hago la analogía, al MCU, al Marvel Cinematic Universe, al universo Pixar, entonces este es el universo Chivix, ¿no? En ese sentido. En el universo Chivix, en este caso, se basa en que todos vuestros juegos, como bien has comentado, todos están interconectados y se pueden encontrar referencias de unos en otros. Pues por poner un ejemplo diferente al que puse la última vez cuando el COA, en el COA aparece Bram, nuestro chef favorito, nuestro aprendizaje chef favorito, al igual que lo hace en Samer y Mara, y también aparece en este Mika. ¿Dónde se encuentra...? Porque a lo mejor esto es algo que creo que no te pregunté la última vez. ¿Cronológicamente esto tiene una posición, tiene un lugar, o es todo junto? Sí tiene. Es una lástima, porque yo tengo una gráfica estupenda, que saco siempre que hablo del Chivix Unidos en plan de, bueno, es así la cronología, ¿vale? Entonces, en el inicio del todo, podríamos poner Ancora, que es donde encontramos a una Moon más joven, que luego vemos en Samer y Mara como una Moon un poquito más crecidita, como el borde entre la niñez y la adolescencia. Luego tendríamos a COA and the Five Pirates of Mara y Mika, que suceden no paralelamente en el tiempo, porque podemos ver a COA, por ejemplo, en Mika, y eso no tendría sentido. Entonces, es como que están muy cerca en el tiempo, pero no 100% paralelos, y vuelve a salir Moon, esta vez ya más adolescente, y luego al final del todo, pese a que fue el primer juego del estudio, está Dayland, donde vemos otra vez a Moon, Moon es como el hilo con Héctor, y Moon ya es como más adulta. Que de hecho, ya que mencionabas el Dayland, descubrí el otro día como que tiene dos versiones, el Pocket Planet y el Dayland normal. Sí, pero porque el estudio empezó con juegos de Mobile, entonces los primeros juegos fueron Dayland y Ancora, y luego se hizo como una especie de rework para consolas, y se les cambió ya el título. Entonces pasó de Dayland a Dayland Pocket Planet, y Ancora a Ancora a los Days. Si no le tengo 30 horas al Dayland, no tengo ninguna. Yo te lo digo así de sencillo, o sea, el endgame fue maravilloso. Volviendo un poco al Mika, porque me gusta mucho hablar de estos juegos, entonces vais a ver que voy por todas las ramas, pero volviendo a hablar del Mika, comentábamos que somos Mika, que entregamos paquetitos, y nos valemos por nosotros mismas, para hacer un trabajo un poco más, digamos, menos habitual, menos relacionado con una bruja. En este caso, el juego muy claramente hace ciertas críticas. Coméntame tú. A ver, bueno, todos los juegos de Chivik siempre tienen un poco... O sea, la narrativa es muy importante para nosotros, porque es un poco nuestra forma de expresarnos y de transmitir no solamente una historia, que al final es por lo que vienes a jugar al juego, sino también porque es una forma de transmitir nuestros valores, nuestras inquietudes, nuestra cultura, nuestra referencia. Entonces, siempre vamos a encontrar esas partes de nosotros mismos reflejadas a través de esta narrativa. Por ejemplo, en Mika tenemos referencias a la cultura española, la cultura valenciana, tenemos a Mika diciendo ole, y tenemos el mongaun, es una referencia al mongo, que es un macizo que tenemos aquí cerca de Valencia, que es donde está el estudio, entonces lo utilizamos un poco como referencia para la montaña del juego. Luego tienes, pues, unas vibes muy veraniegas, que si bien, desde luego, la referencia artística de los juegos de Zelda, sobre todo Wind Waker, están muy presentes, no deja de ser también una referencia caracterizada, caracterizada, no sé muy bien cómo decirlo, pero bueno, caracterizada de las vibes veraniegas que tenemos aquí nosotros, estando cerca de la costa, en España, que suele hacer muy buen tiempo y demás, entonces eso también forma parte de esos mensajes que intentamos transmitir, pero también un poco, pues, críticas, como en este caso, que creo que es uno de los más evidentes, con el tema del trabajo, de encontrarte con, pues eso, con tu primer trabajo, todos tenemos un primer trabajo, no es un momento de nuestra vida, y pues nos damos un poco de bruces con la realidad, de que a veces tenemos que hacer cosas que no nos apasionan, nos encontramos con gente, pues, que es bastante abusiva, lamentablemente, y si alguien nos ha encontrado, pues, que toque madera, y ojalá siga siendo así para siempre. Abusiva, por decir, digamos, lo menos ofensivo. Sí, 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 sí. Entonces, pues, sí, y también un poco la crítica al modelo capitalista, que evidentemente todos participamos de este modelo, de una forma u otra, eso no quiere decir que seamos del todo felices dentro de él, entonces, pues, en este juego quisimos hacerlo, transmitirlo de una forma un poco más evidente, sin dejar de lado, pues, un toque humorístico y ligero, porque al final, pues, buscamos experiencias ligeritas, relajantes y demás, pero, bueno, hemos conseguido ese equilibrio entre, pues eso, hacer una crítica clara, que todo el mundo puede percibir, sin dejar de lado esa parte que nos caracteriza y nos gusta al final, que buscamos en los juegos. Así que, bastante contentos en ese aspecto. No pretendo hacer mucho spoiler a la gente que no lo haya jugado, pero sí que es cierto que hay como dos personajes principales y la comparativa que hacíamos nosotros. Sí que es cierto que para el segundo no tengo una comparativa clara. Vamos a decir marcas porque no nos patrocinan, así que me da igual. Pero para el segundo no tengo una comparativa clara, pero primero decíamos que era un poco la explotación del Amazon Prime. Sí. Que es un poco así, a fin de cuentas estamos entregando paquetes, hay que ir a contrarreloj, la gente te trata de manera muy brusca. La compañía se llama Amazing Delivery. Claro. O sea, quiero decir, es muy sutil todo, ¿no? Sutil. 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 Luego, es verdad, eso no lo he pensado, por el nombre no lo he pensado. La compañía de el otro personaje, ¿cómo se llamaba? Bueno, no tiene un nombre per se. No tiene un nombre como tal. Es la fábrica de humo, simplemente. Ahí es donde me llega un poco, ya no tanto la crítica capitalista, sino más la eco-friendly, la parte de ser un poco conscientes de nuestro entorno, de proteger nuestros ecosistemas y demás. Ahí es donde viene un poco más la... Tampoco tanto la crítica que sí, sino la puntualización ecologista. Que también, puede que no lo hayáis mirado desde ese punto de vista, pero a mí me hizo mucha gracia y lo pensé en su momento, cuando hacíamos el streaming, el nombre de Carlos, la fábrica de humo. Te está vendiendo humo. Sí. No sé si también lo hicisteis con esa idea, pero como que clava mucho, ¿no? Clava mucho. Sí. Tiene mucho sentido. Cambiando un poco de tema, háblanos sobre el estilo artístico. Sabemos que Chibi se inspira principalmente en Estudio Ghibli, en cosas muy cookies, es que cozy es un poco el término genérico para definir vuestros juegos. Háblanos sobre el estilo artístico. Perdón, sobre el estilo artístico. Pues, a ver, la referencia a Ghibli, igual que la de Zelda Wind Waker, es más que obvia, no nos escondemos. De hecho, la hemos utilizado como bandera, por así decirlo, desde prácticamente que se anunció el juego. Y es porque siempre, tanto The Legend of Zelda, como sobre todo todas las películas de Ghibli, han sido una referencia y una inspiración para todos los juegos del estudio. Con Mika no iba a ser diferente, evidentemente. Pero sí que es verdad que aquí podemos encontrar una referencia un poco más clara, igual que con Koa, a Zelda, que vino del trabajo colaborativo de Chibi con Nookfist, que es el otro estudio con el que iniciamos el proyecto de Mika, aunque ellos un tiempo después se desvincularon. pero sí que mantuvimos esa propuesta artística que hicieron desde el principio y que evidentemente nos encantó y estamos súper cómodos y encaja perfectamente con las vibes que queremos transmitir y con ese estilo cookie que nos gusta a nosotros. Es simplemente como un añadido más de que queremos hacer una experiencia pues eso, agradable. ¿Hay algún apartado en el que sea más notorio esa inspiración en el estudio Ghibli o es un poco todo por igual como base de diseño? A ver, la inspiración de Ghibli es más por el aspecto de la historia más que por el apartado artístico evidentemente porque Ghibli también tiene pues eso, un estilo muy marcado así que es verdad que puedes ver películas mucho más oscuras como por ejemplo pues La tumba de las luciérnagas como Nausica como Mononoke por ejemplo pero claro en nuestro caso estamos referenciando a Kiki's Delivery Service que es una de las películas pues un poco más más eso, más de luz más coloridas más brillantes y demás pero aún así nosotros lo llevamos más al apartado de Zelda por eso porque aunque la historia sí que es una referencia muchísimo más directa a Ghibli queríamos buscar un entorno pues eso que siguiera un poco la línea de Samerimara y de Koa también que era pues el lanzamiento previo para enmarcarlo dentro del universo que estamos construyendo de juegos. Entiendo que le tienes 300 horas al Tears of the Kingdom Pues vale voy ya está voy a confesarlo aquí y ahora vale no esto no tiene nada que ver con Chivik que nadie que nadie que nadie que nadie que nadie que nadie somos personas diferentes yo aquí hablo entera y puramente en nombre de Irina Moreno que no es nada de Chivik y luego seguiré vinculada a Chivik vale después de hacer esta declaración y es que bueno hasta el año pasado yo no había jugado a ningún juego de Zelda entonces y te los estás jugando a Speedrun a ver no me los estoy jugando a Speedrun pero sí que es verdad que estoy entrando un poquito en el universo es decir que he entrado muy buenamente por el Link's Awakening que evidentemente tiene la estética más parecida a los juegos de Chivik entonces ahí he disfrutado muchísimo sí que es verdad que me gustaría continuarlo en su momento jugué al Breath of the Wild pero lo siento me quedé haciendo comiditas y no salía de ahí y no avanzaba la historia y al final opté por abandonar y yo lo siento porque sé que esto es un crimen pero pero bueno yo he elegido mi camino y voy con él lo siento mencionabas antes el Wind Waker ¿lo has jugado? no bueno yo también lo tengo pendiente no te preocupes ya somos dos yo también lo tengo pendiente pero es que la pila es muy grande es que yo de pequeña tenía que elegir o sea yo sé que hubo niños muy afortunados en su experiencia vital que no tuvieron que elegir pero yo tuve que elegir entonces escogí el camino Pokémon y no escogí el camino Zelda y pues aquí estamos bueno yo cuando era pequeño no tenía ni Pokémon ni Zelda ¿ves? es que pues uno a veces la vida no se da como se tiene que dar no pasa nada no pasa nada porque además justo mencionabas en el Breath of the Wild que te quedaste haciendo comidas y demás es el tipo de cosas mencionamos mucho en este podcast a mi madre porque es el tipo de cosa que haría mi madre o sea yo cuando le hablo a mi madre de los juegos de Chivix y eso quiero que quede por escrito yo cuando le hablo a mi madre de los juegos de Chivix mi madre viene y me dice ¡buah! ese es el tipo de juego que me gustaría a mí porque mi madre lo pasa muy mal jugando juegos de acción jugando juegos que necesitan mucha reacción y que es como mucha cosa en pantalla ¿no? cada vez que le enseño no el Mika guapísimo el Koa guapísimo el Koa es el que más rápido se le hace digamos el Koa guapísimo el Summer in Mara guapísimo todo guapísimo es que yo o sea yo lo siento pero yo sé que la gente cree que hacemos juegos para niños pero no hacemos juegos para niños hacemos somos gente cansada que hace juegos para gente cansada entonces la gente cansada con poco tiempo para jugar lo que busca es pues eso tus dos horitas al día o como mucho el fin de semana pegarte una panza de seis horas de no hacer nada básicamente en el juego de pues eso de ir de un sitio a otro y oye qué bonito es esto y hablar con no sé quién y que si llevo un paquetito y no sé cuántos pues eso un poco relajarte un poco que la vida ya ya exige bastante mira ya que te iba a mencionar las plataformas vamos a hablar de las plataformas porque es algo que me ha parecido muy curioso en su momento soy un poco el psicópata del hardware pero aún así no te preocupes pero la movida en este caso es que el juego está disponible actualmente si no me equivoco en todas las plataformas a ver si por haber error error pues entonces me ha mentido internet vilmente lo entiendo steam y switch entonces internet es así efectivamente a ver el juego sí que va a estar en todas las plataformas pero ahora mismo que hemos lanzado en early access no es lanzamiento completo hemos salido en steam y en nintendo switch efectivamente yo siempre digo que los juegos de chipix son juegos de switch a ver básicamente ya que mencionabas esa tranquilidad esa paz esa calma yo me llevo la switch al bosque y me dedico a jugar o sea fácil y aparte no requiere de conexión a internet que hay muchos juegos hoy en día que sin necesitarla te la exigen porque son juegos para jugar contigo mismo y ya está lo que sí que me ha parecido curioso es que yo estoy muy acostumbrado a ver en la página vuestra de steam en la de vuestros juegos los mismos requisitos todo el rato todos vuestros juegos exigen lo mismo y este exige muy por encima pero es muy curioso porque los requisitos mínimos de steam son superiores a los de switch a lo que te da la switch pero la switch lo corre estupendamente eso me lo tienes que explicar sí te lo tengo que explicar definitivamente a ver siempre ponemos las mismas especificaciones porque siempre intentamos asegurarnos de que los juegos corren en eso como mínimo o sea que tienes una cafetera y el juego va a funcionar efectivamente es lo que llevamos diciendo toda la vida exacto entonces no lo ponemos como recomendación lo ponemos como mira si tienes como mínimo esto el juego va a funcionar ¿vale? ¿qué pasa? que con Mika se ha hecho afortunadamente gracias a ciertas personas del equipo que no han estado en proyectos anteriores se ha hecho un trabajo de optimización bestial bestial entonces el juego en switch corre ahora mismo a lo máximo que la consola permite 720-60 frames en handheld y full hd60 en dock a lo que se puede a lo máximo que se pueda aspirar hemos conseguido que el juego tire que ya es como espectacular pero claro PC nos permite ir un poco más allá ahí está entonces pues no están existiendo esa posibilidad hemos dicho oye pues vamos a aprovecharlo para que la gente se haga una idea claro piensad que el Mika es un juego en el que en muchas ocasiones vas a estar muy por encima del suelo y que tiene que cargar todo el terreno que tiene alrededor en una switch que tiene 4 gigas de RAM que comparte con la gráfica claro esto hay que tener en consideración Mika es nuestro primer juego mundo abierto que es un mundo abierto muy pequeñito pero no deja de ser un mundo abierto y como tú mencionas pues eso son un montón de cosas en pantalla ahí está hay que cargar y que se tiene que ver y que hay que hacer ya no solo porque los cargas sino porque incluso si no los carga tienes que hacer esos detallitos ligeros para que no se note que no los estás cargando rollo niebla a la distancia etc y esos son truquitos sí 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 y aún con el juego lanzado como vamos a seguir añadiendo parches acabo de ver hoy que habéis aumentado rendimiento o sea literalmente de coña lo acabo de ver justo ahora antes de empezar digo yo toma ya ya está más cosas sí es que bueno hemos lanzado en early access precisamente por eso o sea es también la primera vez del estudio que lanzamos en early primero porque vamos a añadir parches de contenido del juego nuevo que no están ahora mismo en los próximos meses que es la primera vez que lo hacemos y la verdad es que tenemos muchas ganas porque jolines a ver si que es verdad que son cosas que prometimos en kickstarter pero es que también hemos visto ahí una oportunidad muy buena siendo la comunidad de Chivic una parte fundamental del estudio tener ahí pues un tiempo unos meses de poder seguir dándole cariño al juego y puliendo los boosts optimizando el rendimiento y demás y también añadiendo pues algunas sugerencias siempre y cuando nos lo podamos permitir del feedback que nos da la comunidad entonces el plan es los siguientes meses pues eso ir subiendo parches pues como el que hemos subido hoy a Steam y que también hemos mandado a Nintendo Switch pero lamentablemente tarda un poquito más en subirse porque en Nintendo hace falta una aprobación y demás pero luego también pues los parches de contenido entonces la idea es eso conseguir un juego de un nivel que hasta la fecha en el estudio no se había conseguido contexto yo soy Don vamos a encontrarle bugs a los juegos que están en Early Access y a los que no están en Early Access también o sea me pasa mucho cuando vamos a ferias y demás me ha pasado en ocasiones de encontrar bugs que la gente no sabía que estaban ahí pero no sabían a unos niveles muy vastos en plan el personaje se supone que por físicas del juego no puede hacer esto como lo has hecho yo lo hago sin querer te lo prometo yo no rompo los juegos a propósito o sea es de coña supongo que sabrás cuál es el husant sí pues al husant le he encontrado yo un parche de salida le he encontrado un parche no perdón un bug de salida cosas no lo hago a propósito espero que no fuera crítico puedo decirte bueno digamos que había que reiniciar el juego es gracioso gracioso he de decirte que el Mika es el juego en Early Access al que no he podido encontrarle bugs o sea te lo digo así actualmente ya veremos bueno también te digo si los encuentro haré como hice con el con el COA a lo mejor a lo mejor te sonara por ahí que un random en Twitter cuando lanzaseis en la Steam Next Fest el COA os dijo hey hay un momento en el que cuando se resetea después de los tres golpes que te pegas en el agua y te mata cuando se resetea en tierra te sigue pegando el tiburón ese random era yo sí recuerdo recuerdo bien recuerdo bien los momentos felices no sé por qué se me van muy rápido de la mente pero lo que viene es todo todo eso todos estos bugs cercanos al lanzamiento que dices por qué nos está pasando esto ahora se me quedan como muy grabados en la memoria por eso los beta testers son importantes también te digo una cosa chivig estudio indie indie poca gente poco presupuesto de presupuesto no sé cómo andáis porque en el mica sacasteis bastante pasta en Kickstarter eso lo mencionaste en la charla de la big pero sí que es cierto que también dijiste que mucha parte se va entonces claro vamos a decir estudio indie poco presupuesto y saben lo que significa optimización Bethesda aplícatelo o sea quiero decir ya vale ya vale dejad de decirme que me compre una 40-90 para jugar un juego ya vale a lo que voy podéis correr el juego sin problema exige más que los juegos anteriores de Chivis pero sí que es cierto que en ordenador se corre sin problema y si no lo jugáis en Switch que se ve de la hostia o sea te quiero decir respecto a duración del juego me has dicho que queríais aumentar contenido porque actualmente en cosa de 3-4 horitas se puede pasar sin problema en una tarde te lo pasas que es lo que tarde yo básicamente y tampoco es especialmente complicado entonces tiene bastante accesibilidad en ese sentido sí 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 totalmente de hecho es que bueno es gracioso porque hay como un cierto debate desde que lanzamos el juego con el tema de la duración es decir que nosotros desde que planteamos el proyecto apuntábamos a un juego de 3-4 horas ya está porque al final es un juego que va de repartir paquetes entonces tienes que ir de punto A a punto B y sí que es verdad que hay más cosas que puedes hacer puedes explorar la isla puedes coger los coleccionables luego con el contenido adicional pues otras cosas que puedes hacer más allá de repartir paquetes pero no deja de ser un juego de repartir paquetes entonces no puedes alargar eso excesivamente claro sin que resulte aburrido porque al final y hay gente que dice es que es un juego tipo Fetch Quest y es como pero es que es un juego de repartir paquetes o sea quiero decir no sé cómo crees que será divertido el día a día de un repartidor de Amazon pero básicamente va a departir paquetes básicamente entonces quiero decir hemos cogido esa mecánica la hemos intentado hacer lo más divertida posible evidentemente porque tiene pues cosas como que vas repartiendo en una bola en una bola en una escoba voladora que es bastante divertido per se pero no deja de ser eso entonces nosotros apuntábamos a un juego pues cortito que se centrará en hacer pues tus repartos conocer a tus vecinos que es donde está un poco la gracia explorar la isla que es donde está la otra gracia y pues tener una experiencia agradable tranquila y demás ¿qué pasa? que con el kickstarter como se prometieron otra serie de contenidos con los con los stretch goals se ha ampliado un poquito su experiencia y con los parches de contenido que vendrán se ampliará un poquito más entonces nos ha hecho un poco de gracia porque han surgido como dos frentes está la gente que dice ay es que el juego es muy corto no merece la pena no sé qué y es como nunca dijimos que fuéramos a hacer un juego largo empezando por ahí pero luego siguiendo con vale imagínate un juego de 30 horas repartiendo paquetes te quejarías porque entonces sería un juego de 30 horas repartiendo paquetes y te resultaría aburrido y repetitivo entonces es como pero luego está la gente que como nosotros piensa que un juego corto es algo bueno porque lo es porque cuando eres una adulta no necesitamos tantos juegos de 60 horas hay muchos juegos de 60 horas no necesitamos tantos juegos de 60 horas no hay tiempo para jugar juegos de 60 horas eso es entonces hay gente pues que lo ve precisamente como algo bueno es en plan perfecto porque es un juego que me siento una tarde me lo paso del tirón lo he disfrutado y a otra cosa mariposa efectivamente pues ahí es donde vamos a mí sí que es cierto que estoy un poco en el medio de ambas o sea quiero decir está guay porque es cortito y coño a veces se agradece lo que tú dices el tener juegos cortos que tampoco porque tener juegos más largos implica que tengo que estar volviendo al juego tal 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 y haciendo cosas y depende del tipo de historia que sea puede que sea algo que me interese desde un principio pero que no me enganche suficiente como para estar jugando una semana dos semanas tres semanas depende del tiempo que tenga entonces es un juego cortito y aparte mi 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 no merece la pena 17 pavos en switch que más quieres o sea te quiero decir no es un juego caro encima de eso y aparte se nota mucho yo te diría el tema del mundo abierto porque sí que es cierto que a pesar de que digamos tienes esa historia principal y demás y que luego tienes los coleccionables de Napopó Napopó es mi personaje favorito de todo el universo o sea es maravilloso es maravilloso es maravilloso los coleccionables de Napopó y demás para desbloquear pues skins amuletos etc es transmisiones secundarias entonces tiene también ese apartado de da vueltas a ver que encuentras da vueltas por ende pueden ser cuatro horas o siete depende de lo que tú quieras de hecho es que hay gente que nos ha dicho que ha tardado quince horas sin problema yo ahora mismo tengo estoy atascado en un par de misiones secundarias que no soy capaz de encontrar pero las tengo todas y luego estoy yendo a completista a ir a Pornapoposa a todas partes maravilloso o sea te quiero decir claro que sí y sin ningún tipo de problema ¿hay algún easter egg a todo esto que tengáis por ahí guardadito? a ver de soslayo pero es que entonces si lo digo ya no danos alguna pista si puedes a ver hay algunos que son obvios hay algunos que son obvios por ejemplo la froggy chair es un poquito easter egg pero quiero decir está ahí cualquiera que haya jugado o que haya pasado de soslayo por un animal crossing ve ahí la referencia clarísima vamos luego a ver es que eso va a venir más adelante pero por ejemplo vamos a tener un juego de pesca y algunos peces son especiales como en Pokémon cuando te sale un pez de otro color entonces digamos que a ver easter easter eggs no son per se porque pues nos podríamos jugar ahí un poco el pellejo a una demanda una cosa referencia algo que te guste otra cosa es copiarlo entonces entiendo que algunas referencias que cuesten un poquillo más entonces siempre que metemos cosas un poco más descaradas suelen ser referenciando nuestros propios juegos que sabemos que no va a haber ningún problema porque somos nosotros entonces por eso están personajes de otros juegos y demás como tú habías comentado antes Braham está Koa también está Sandy el universo chivis como concepto el universo chivis te quería preguntar acerca de la edición física pues a ver de momento la edición física se va a quedar solo para los backers de kickstarter porque no hemos cerrado ningún acuerdo con ningún publisher de juegos físicos por el momento también es verdad que estamos esperando a dos cosas a que el juego pues salga de early access es decir que esté todo el contenido ya incorporado y el juego esté pues en cuanto a rendimiento bugs y demás pues un mínimo un mínimo evidentemente si buscas siempre vas a encontrar algo entonces tenemos que ponernos como un suelo o un vale esto es lo mínimo de lo mínimo y a partir de ahí de cómo haya ido el juego sobre todo en temas de ventas de aquí a entonces plantearemos hacer ya el lanzamiento abierto pero de momento estamos centrados de hecho empezaremos a enviar las recompensas de los juegos físicos el mes que viene a los backers backers tened paciencia porfa que veo a mucha gente nerviosa tened paciencia esta gente está trabajando hay gente nerviosa de hecho ya por el retraso en la entrega que evidentemente pues no podemos ojalá si es que al final si pudieses coger una escoba voladora ir a dárselo a su casa irías literalmente si es que nadie tiene más ganas en este mundo que nosotros de sacar las cosas de verdad que no teníamos ganas de sacar el juego tenemos ganas de hacer todas las recompensas físicas y entregarlas pues que las cosas llevan tiempo es lo que es lo que hay pero pero es eso al final decidimos tener el detalle también por por agradecer la espera y la comprensión de añadir un un pequeño manual a color dentro de las ediciones físicas es un poco como llevaban los juegos antes así se hacen las cosas de verdad de verdad es que que tenga que venir un estudio indie a decir lo que significa optimización y lo que significa juego físico es de coña es de coña me habías comentado eso que estabais desarrollando más más contenido y demás yo tiro el triple porque porque tengo que tirarlo porque es mi trabajo secuela más juegos futuros proyectos que me puedes decir a ver hay otro proyecto en desarrollo si bien no no acabamos de quitar la música te escuchamos todos atentamente puedo decir algo más no pero vale tenemos titular hay otro juego en desarrollo sobre ese proyecto no puedo decir nada más pero si puedo comunicar que no nos comprometa nada si puedo comunicar que desde Chivik nos gustaría mucho y nos haría mucha ilusión continuar desarrollando lo que es el mundo de Mikann de Witches Mountain pero no sabemos si lo podremos hacer nos haría ilusión sí no sabemos si podemos hacerlo y la otra pregunta que te tengo que hacer respecto a ello que es un poco de la mano va a haber otro Chivik Presents llevo dos años esperando llevo dos años esperando a ver de Chivik Presents hemos aprendido una cosa muy importante y es que en su momento hubo muy buenas intenciones y muchas ilusiones pero sobre todo como tú comentas todo el rato y es una verdad muy grande somos un estudio indie y se nota entonces en el Chivik Presents anunciamos tres nuevos proyectos después de Samirin Mara luego uno interno en desarrollo y una adaptación más otro juego bueno Creatures of Ava que también salió este año también salió en agosto fue un juego que nosotros empezamos a desarrollar con Inverge Studios y con Eleven Bit luego Chivik hace casi dos un año y medio pongamos se desvinculó porque ya terminamos de hacer la parte que nos correspondía en ese proyecto pero claro no perdamos de vista un estudio pues eso de 10 15 personas en su momento más álgido estaba con tres proyectos más uno interno más Ava es una absoluta locura entonces hacer el presence fue espectacular o sea una maravilla o sea tener la oportunidad de hacer algo parecido a como hace Nintendo cada trimestre o cada cuatrimestre con estamos trabajando todo esto es un lujo es sencillamente un lujo pero luego lo bajas a la realidad y es muy 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 exigente y un estudio o sea al final estamos muy felices porque todos los proyectos menos uno que sigue todavía en el horno parado pero en el horno han salido que es espectacular sencillamente espectacular pero sí que es verdad que ha sido a costa de pues eso tener que retrasar los lanzamientos de tener que ampliar mucho el equipo sobre todo para momentos puntuales que luego pues no sabes con certeza si si va a ser viable para el futuro del estudio y demás entonces sí es como demasiado apuntar demasiado alto para para un estudio indie entonces sí que es verdad que por el momento nos gustaría pues ahora que ya ha terminado nuestro compromiso por esa parte con respecto al Chibi Presence de lanzar todas las cosas que se anunciaron sí que ahora nos gustaría ir un poco con más calma y con más sosiego un poco predicar con lo que pretendemos hacer con nuestros juegos ¿no? en plan pues darles cariño amor y sacarlo efectivamente efectivamente más calmada primero el 1 y luego el 2 porque al final eso también es un poco más más razonable y sobre todo más sostenible pues estaremos pendientes y traeremos básicamente las novedades de Chibi de Mika y de todo lo que tenéis básicamente siempre te voy a dar Irina ahora sí para terminar hace mucho tiempo que no digo esto me hace mucha ilusión te voy a dar tu minuto de oro para que vendas tu juego al público todo tuyo Dios mío Dios mío vale esto no estaba preparado así que es verdad es verdad no estaba preparado así que bueno si estáis buscando una experiencia tranquila relajante con críticas al capitalismo pero que no deja de ser una experiencia tranquila y relajante con de verdad muchísimo corazón y muy buenas intenciones y muy buena fe por parte de del estudio Chibi y y que probablemente se haga un huequito en vuestros corazones o a la Mika de Witches Mountain y si no queréis o no podéis permitiros comprar el juego no pasa absolutamente nada porque hay muchas formas de apoyar a Chibi y a cualquier otro estudio al que admiréis o por el que sintáis algún tipo de simpatía que es pues interactuando con ellos en redes sociales compartiendo su contenido y y pues mandándoles mensajes de de apoyo así que apoyado a la escena indie pues para que ellos sí que optimizan sus juegos pues para terminar les recordamos a los oyentes Mika de Witches Mountain disponible en early access desde el pasado 21 de agosto para eh PC mediante Steam y Switch y en el futuro en todas las plataformas finales de año finales de año lo traeremos esa noticia el titular Mika ya lo podéis jugar donde queráis en un futuro en todas las plataformas muchísimas gracias como siempre Irina por estar hoy con nosotros esperamos tenerte de vuelta muy pronto con los futuros proyectos que desarrolléis pues sí ya sabes que siempre que nos invitéis estaremos súper agradecidos de venir o sea que muchas gracias de verdad como siempre a vosotros hasta la próxima chao chau 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 chau